Visión. Desde hace más de un año, cibernautas han subido imágenes grabadas de su televisión. Los videos elegidos registran desde 2 hasta 697.301 visitas. Las imágenes han sido elegidas, según el gusto del televidente, por la comicidad que despierta. Al día de hoy se han subido 38 videos. Las calificaciones de cada uno de los videos van desde una a cinco estrellas. Los comentarios se mofan de las posturas y frases del humor involuntario de sus protagonistas. Entrevisado al respecto, el periodista Salvador Chávez Calderón, quien realiza el show de La Barandilla, explica a qué atribuye el éxito de este espacio. Mira, lo que sucede, Betty, es que no hay nada actuado, son cuestiones espontáneas, son actitudes muy humanas de las personas que se encuentran en una situación difícil como estar preso. A veces es bajo el infujo del alcohol. Dicen las verdades y es lo que hace reír a la gente, ¿verdad? Otro espacio de Televisa Guadalajara, que han subido los cibernautas a YouTube, es Hay Jalisco Noterrías, que con el ingenio mordaz del periodista y conductor Rodolfo Martín Guerrero, exhibe a políticos en situaciones chuscas. Dos videos de este espacio han recibido de mil hasta diez mil ochenta y cinco visitas. La calificación ha sido de cinco estrellas. Llama la atención que el contenido es de política local y despierte interés general. Al respecto, Rodolfo Martín Guerrero señala. ¿Por esos temas? Fíjate, eso es un dato muy interesante que hace reflexionar sobre la posibilidad de que, por un lado, los jóvenes se podrían estar interesando por la política, aunque a través de este tipo de fórmulas. Es decir, ironizando con respecto a la actuación de los políticos y de los gobernantes, que tradicionalmente dan mucho, mucho de qué hablar para este tipo de secciones. Durante 2007, YouTube recopiló lo más buscado y lo más visto por los usuarios de la red. Beatriz García de la Cana Noticieros Televisa.